Mansilla por izquierda, juega para Lucas Hernández con la pelota ya en posición de puntero. Levanta la cabeza y juega en corto hacia atrás para Rack. Jonathan con la pelota, controla en el ataque pero no puede avanzar. Entonces deja el círculo donde aparece Damián García. Para incorporarse a la ofensiva y cambiar hacia la derecha con el bajito. Se desprende Matías por Tribuna América, devuelve atrás para García, va Peñarol. Damián con la pelota en tres cuartos de cancha, jugó por izquierda para Cristóforo. Sebastián controla y apoya con Sebastián Rodríguez. Rodríguez con la pelota al borde del área ahora. Intenta girarlo, marcando, giró bien y tocó. Hacia la izquierda, ah no, mira vos, amagó a soltar pero no soltó, ahora sí soltó. Para Lucas Hernández que va como puntera para servirla. Hernández y el centro para Abel, para Abel, para Abel, para Abel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Abel! Abel Hernández aprovecha el gran centro de Lucas Hernández. Y con golpe de cabeza vence la resistencia de Gurusiaga. En una ofensiva larga que trabajó Peñarol con paciencia y muchos hombres. Rodríguez clarifica la izquierda, Lucas la sirve y Abel concreta. Abre la cuenta Peñarol en el estadio centenario. Abel Hernández dice que el carbonero vence a Torque 1 a 0.13 del segundo tiempo por la cuarta del intermedio. Y esa era la receta que buscaba Peñarol. Abrir la cancha, ponerle centro a Isabel Hernández y que él se debata como pueda. Y tiene una ubicación brutal y una calidad para cabecear hacia el piso y contra el palo. Excepcional para dejar sin asunto a Gurusiaga. Gran centro de Lucas Hernández. Y Peñarol sin menecerlo pero encuentra lo más difícil en el centenario está ganando. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Bueno, 32 del segundo tiempo. Se levanta la gente de Peñarol que está viendo a su equipo ganar. Y en este caso también será ampliamente superior a su rival en este trámite. En este pasaje puntual del partido. 33 casi. Van a levantar desde la punta derecha con pierna izquierda a Mancilla. A ver cómo la sirve Brian. Corner, Carbonero busca el segundo. Mancilla levanta el centro cerrado. Cabezazo defensivo. Por parte del futbolista Correa. En el rebote no la pudo conseguir Tiago Palacio. La perdió con Sebastián Rodríguez. El cabecita y otra vez la pelota al área. Vela, 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 es un crack. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Abel Hernández! Pero qué clase, qué jerarquía y qué calidad para hacer lo que hizo. Sebastián Rodríguez encontró la pelota dividida ante el despeje de Torque en el córner. La sirvió preciosa en el área. A ver, la paró de zurda y definió de derecha como loquiosis. Pegó en el palo y se metió en el arco de la tribuna Amsterdam. Festeja el pueblo aurinegro. Peñarol se encamina para volver a la victoria. Peñarol 2. Torque cero de Oblete de Abel, Matías Hernández, 33 del segundo tiempo ahora. Y por algo hizo la carrera que hizo, por algo tiene las condiciones que tiene. Un elegido, un iluminado, un clase A, un fuera de serie. Abel Hernández tiene estas cosas. Hace goles de los feos, pero a veces se despacha con golazos. Como aquel del chileno ante plaza. Hoy no es de esa jerarquía y de ese nivel estético. Pero para un zurdo, bajarla de pierna izquierda y definir de derecha con la precisión con la que lo hace. Palo y gol. Para cerrar el partido, doblete en lo personal. MVP Abel Hernández que le va a devolver una sonrisa, por lo menos por un rato, y un triunfo al hincha carbonero. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Doblete.